Como cuando derriban a tu equipo y todo queda en manos del manco ¡No la rigues wey! ¡8 segundos! ¡No la rigues perro! ¡No la rigues! ¡8! ¡A huevo! ¡No la rigues pendejo! ¡Oh! ¡Está en la venta! ¡Ya sentíame acá y acá! ¡No la rigues! ¡No! ¡Ya le está fallando el intercés! ¡Ahí te va otro gordo! ¡Ahí te va otro huevo! ¡Ahí son dos hue! ¡Vuelve no wey! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¡A huevo! ¡Vuelve para allá! ¡Ah no hay me ogro! ¡ without tollabberto! ¡No te chica' ¡Vuelvo! ¡Oh! ¡Al las velas! ¡A la supersti***! ¡Laughter! ino